Cuatro predicciones para el mercado inmobiliario de los Estados Unidos en el 2021 por el economista jefe de CoreLogic. ¿Qué es CoreLogic y por qué es importante tener en cuenta sus predicciones? Hola, soy Darlin Medranda con EXP Realty en Long Island, New York. He estado vendiendo bienes raíces en Brentwood, Bayshore y Central Island durante 10 años. Vivo, como y respiro bienes raíces. Entonces, confío en CoreLogic porque CoreLogic es un proveedor líder para el gobierno y las empresas de análisis de datos financieros y de propiedad. Entonces, en mi opinión, sus predicciones tienen su peso en oro porque se basan en datos y hechos. Predicción número uno. Seguiremos teniendo tasas de intereses bajas a lo largo del 2021. Están en un mínimo histórico en este momento. Él cree que la Reserva continuará promoviendo tasas de intereses bajas a lo largo del 2021. En este momento, las hipotecas de tasa fija a 30 años promedian alrededor de un 2.7% en todo el país, lo cual es un mínimo histórico. Su pronóstico en promedio para las tasas de intereses para este año en su conjunto será de 2.9%. Este será el primer año en que las hipotecas a 30 años de tasa fija promedian menos del 3%. También predice que estos niveles de tasas de intereses bajas entrarán en el 2022. Asegúrate de buscar en nuestro canal de YouTube las 4 predicciones de bienes raíces para el 2021. Darle medranda con EXP Realty. Recuerde, aquí estoy para contestar cualquiera que sea su pregunta relacionada con bienes raíces. Los sueños de mis clientes son mi prioridad. Gracias y hablamos pronto.